...de Acuaes, que nos ha invitado a ver esta obra, una obra yo creo que fundamental y necesaria para el riojano, sobre todo para la ciudad de Logroño. Va a mantener nuestro río Ebro y el río Iregua también más limpio, más depurado, y este es un buen ejemplo de colaboración entre administraciones. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Dirección General de Acuaes, han solicitado esta obra y además lo han hecho junto con el Gobierno de la Rioja a través del Consorcio de Aguas, con un 71% a través del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el resto con residuos de la Rioja. Yo creo que en la Rioja estamos por encima de la media nacional, de las mejores comunidades autónomas en lo que es depuración de agua y tenemos que presumir de ellos. Y a partir de ahora, con este tanque de tormentas aquí en Logroño, yo creo que vamos a ser, dentro de la Rioja, la única ciudad o la única capital que va a tener este tanque de tormentas, pero estamos también por encima de otras comunidades autónomas en lo que es depuración y residuo de agua.